¿Te gustaría la dolarización de la economía? No, también no. ¿Te gustaría la dolarización de la economía? No, para nada. ¿Por qué? Y porque me parece que en los países donde se implementó fue todo un desastre. O sea, creo que son... Nos llegan a 10 países, el más conocido es Ecuador. Todos están en una crisis tremenda. Gracias, muy amable. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Usted cómo le va, señorita? ¿Qué tal? ¿Te gustaría que se dolarice la economía? No, la realidad es que no. ¿Por qué? Y porque el valor que tienen los sueldos ahora no va a ser el mismo en dólares. Va a ser menor. ¿Trabajar? Sí. ¿En blanco? Sí, estoy yendo al trabajo ahora. ¿Tenés miedo a la dolarización? Se va a ir todo al demonio, básicamente. Gracias, muy amable. A ver, mi amigo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Marita, de bocillo, yendo a trabajar, ¿qué dice? Che, escuchame una cosa. ¿Te interesa la dolarización? No entiendo, no entiendo esas cosas. Bueno, me gusta, señor. No la entendés. Qué bueno, ¿no? Un argentino que dice una idea. Es una opinión porque... Fabi, seguí, si querés, con el hombre. Señor, ¿cómo usted va? ¿Le interesaría entender, por ahí, antes de votar? Igual se nos fue, ¿no? Que no le importa, pero está bueno que el hombre... Che, escuchame, te hago una pregunta. ...sea sincero. A mí me pasa, a mí me cuesta un montón entender el tema. ¿Me estabas diciendo que...? ¿No entendés? No es fácil. Me gustan los números. Me gusta el tema. ¿Y la de otra gente, digamos? Pará. Perdón. Escuchame, tu oposición es la de mucha gente, no entendés nada de esto, digamos. No, no, no entiendo por qué, bueno. ¿Para qué te voy a decir? ¿Y la plata alcanza? No, eso que no. Eso seguro. ¿Trabajás en blanco? Sí, trabajo en blanco. Y así, todo digo, no te da la... ¿Y si cobran dólares por ahí? Puede ser, habría que cobrar dólares para ver. ¿Te gustaría la posibilidad o no? Si es para bien, si es para bien, si es para bien, si es para bien, y ahora no te alcanza, el peso no te alcanza, ahora el peso no te alcanza. Habría que hacer algo. Me imagino que sí, para bien, sería bueno. Gracias, mi amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Tengo una preguntita, ¿estás de acuerdo con la dolarización de mi ley? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque estamos cada vez peor. ¿Vos entendés algo de esto, de la dolarización? ¿Te gustaría cobrar en dólares? Me gustaría cobrar un poco mejor de lo que cobramos. Yo trabajo en negro y no alcanza para nada. Pero en pesos siempre. Sí. Gracias, muy amable. Mirá, los últimos dos. Vame, ¿cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Le gustaría dolarizar la economía como propone mi ley? Usted, que ya es un hombre que tiene andar, mucho andar. Una vez lo quisieron hacer y después no lo hicieron, así que no sé. Sinceramente no sé qué puede llegar a pasar si llegan a dolarizar. ¿Trabaja jubilado? Jubilado. Sí, jubilado, sí. ¿Me alcanza? Sí, me alcanza. Me alcanza porque me cuido. ¿Y tenés dudas sobre la dolarización? ¿Qué dudas tienes? No, no. Lo que pasa es que la gente que quiere ir afuera, todo es en dólares. Así que, y bueno, no van a poder ir. La gente joven, que da bronca, la gente joven porque sube demasiado las cosas, todo, y el dólar a miércoles, entonces, menos pueden comprar. Así que, bueno. Gracias, mi amigo, muy amable. Bueno, ustedes díganme, yo me manejo por lo que ustedes me dicen. Mirá, la gente que sale de la estación Constitución, ¿cómo te va? Que si te hago una preguntita, ¿estás de acuerdo con la dolarización que propone mi ley? No, la verdad que no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y porque se vende el país, ¿no? Para mí se vendería el país y como que perdemos la historia de la Argentina, es como que se cae el peso argentino, ¿no? ¿Vos crees que con un dólar como moneda vamos a perder qué del país, digamos? ¿Por qué vamos a perder referencia del país? Y la historia, los próceres que hicieron el país, ¿no? Tanto sacrificio de ellos por un capricho de un tipo que quiere hacer algo que se cae la historia. Para mí se caería la historia. ¿Trabajás? Sí. ¿Le alcanza la plata? No, no alcanza para nada el dinero. ¿Y entonces qué habría que hacer? Para mí tendría que la economía del país, los tipos, sería que estudian tanto, para ellos estudian, tendrían que buscar un método, una forma como para que... No dolarizan. No, por supuesto que no, para mí no estoy de acuerdo. Gracias, muy amable. Clarísimo con su postura del hombre. Acá está, parejita. Chicos, les hago una preguntita, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, señor. Ah, brasilero, ellos. Brasileros, no. En Constitución, ¿qué hacemos en Constitución? Perdido, ¿cómo le va? ¿Qué dice señora? Una preguntita. Yo te cuento, Fabi, mientras buscás a alguien. ¿Estás de acuerdo con dolarizar la economía? Me parece que no, porque nosotros tenemos el peso argentino, ¿para qué queremos dólares? Si nosotros no sabemos manejarlo. ¿Usted trabaja? No, soy jubiladora. ¿Le alcanza la jubilación? No, no, pero bueno. Le tiene desconfianza al dólar, ¿no? ¿Le gustaría cobrar la jubilación en dólares? No, no, no. ¿Para qué? Mirá, igual va hace poquito. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? No, no. No, no.